Grupo 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 Amando mi flor de caña, así te olvidaré Por ser pobre de casta, algún día triunfaré Oye, me huele a luz, indiscutiblemente original Eso, eso, así Tomando mi caña, así te voy a olvidar Tomando mi caña, así te voy a olvidar A la una, a la dos, hasta el amanecer Así te voy a olvidar, con mi flor de caña Cocina sin verdad, sin tiempos avanzando Por todo el Perú Tú me ganaste bandida, y solo por interés Siendo un pobrecito, no te importo mi querer Tomando mi caña, así te voy a olvidar Con mi flor de caña Tomando mi caña, así te voy a olvidar Con mi flor de caña Ya viste producciones, córdate estudios Por todo el Perú